Damos seguimiento entonces a los más de 100 allanamientos que se ejecutan desde las primeras horas de este día. A partir de las 6 de la mañana elementos de la Policía Nacional Civil de forma sorpresiva entonces han llegado a diferentes puntos del país con el objetivo de desarticular bandas criminales dedicadas al sicariato o bien a la extorsión. Vean ustedes, tenemos imágenes, imágenes en tiempo real de cómo se han ejecutado entonces más de estos 100 allanamientos. Estamos viendo en estos momentos precisamente las imágenes que llegan en directo desde los distintos sectores. En esta ocasión estamos hablando en tiempo real desde Villa Hermosa. Estamos viendo pues el fuerte despliegue de agentes de la Policía Nacional Civil y por supuesto agentes especializados en el punto y nuestro equipo está allí precisamente a presto para tomar cada una de las escenas. Don Francisco. El grupo de Acción Rápida Garra así como la fuerza especial policial grupos élites de la policía que están prácticamente cubriendo a los elementos del Ministerio Público para poder ingresar. Aquí observan ustedes arma en mano, tienen que ingresar de esta forma ante la eventualidad de que en algún momento pueden ser víctimas de un ataque. Tomemos en cuenta que estos grupos están fuertemente armados, tienen muchas veces hasta fusiles de asalto, por esa razón se ingresa hasta con escudo especial contra balas para poder en algún momento repeler algún tipo de ataque. Primero entran estos grupos élite, posteriormente entran los fiscales del Ministerio Público, esto para evitar que pueda producirse alguna situación imprevista al momento de este tipo de acciones de la fuerza de seguridad. Y estos son varios los puntos álgidos donde se están realizando estos operativos por parte de la policía y estas imágenes son más que elocuentes de la forma en que tienen que ingresar, ellos tienen que utilizar su armamento, su equipo de protección para poder llegar. Vean ustedes, aquí el fiscal lo que hace es únicamente solicitar que abran la puerta. Sin embargo, si esto no se realiza, son las fuerzas especiales que ingresan arma en mano, ante cualquier eventualidad tienen que estar prestos para poder responder en otras oportunidades. Recordemos, se han dado ya enfrentamientos fuertes cuando al momento de ingresar la policía es recibida a balazos. Eso es lo que está ocurriendo en este sector de Villa Hermosa, específicamente en esta área, que es muy convulsionada por las acciones. Sobre todo, vean, aquí tiene que ingresar de esa forma. Ustedes se dieron cuenta que me toqué, llamé a Tobin. Bien, por mí, la policía, policía, abre la puerta. Correa. Policía, abre la puerta. Corta, corta. Corta, corta. Corta, corta. Corta, corta. Corta, corta. el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil nuevamente articulando las unidades que conformamos este ministerio para poder ejercer este operativo denominado PNC contra las extorsiones y el sicariato. Se pretende impactar fuertemente estructuras de la Mara MS del barrio 18 y también una estructura de imitadores quienes son señalados en el proceso de investigación de realizar llamadas intimidantes a sus víctimas para obtener el beneficio económico de la extorsión. Durante el proceso de investigación que ha tardado aproximadamente un año por parte del talento humano policial e investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal se ha conformado este proceso de investigación en contra de estos tres grupos puntualmente. En la fase que constituye que la tercera etapa del proceso de investigación criminal se ha logrado salvar 15 vidas por parte de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Policía Nacional Civil de personas que serían asesinadas por parte de estas estructuras criminales más de 100 inquilinos del mercado de Jocotales son víctimas de extorsión producto de esta estructura que ha sido verificada e identificada. Tenemos también la incautación de 10 armas de fuego a través de agentes de delitos contra la vida. A través de agentes de Dipanda también tenemos el caso bajo investigación de extorsiones al transporte público de Zumpango, Zacatepeque, en donde también se ha logrado incautar armas de fuego, vehículos, motocicletas y también son sindicados del cobro de extorsión. Por último, en la Delegación de Investigación de Chimaltenango también se tienen antecedentes durante el año 2018 y 2019 se les atribuyen por lo menos 6 asesinatos a la clica locos centrales de la Mara Salvatrucha. También por temas de extorsión se les ha incautado gran cantidad de armas de fuego y se hizo un operativo previo de 11 allanamientos donde se capturó también a igual número de personas con órdenes de aprehensión por delito de asesinato. Se les incautó en esa ocasión una subametralladora, dos escopetas, una motocicleta, dos vehículos tipo pick-up, 13 teléfonos celulares y el proceso de extracción de información de estos teléfonos celulares en conjunto con el Ministerio Público permitió hacer esta segunda fase del operativo en contra de la Mara Salvatrucha, el barrio 18 y una estructura de imitadores. Y algo importante, vemos las imágenes oficiales en torno al trabajo que realizan los agentes de Unitencano, cómo ingresan a los inmuebles, es parte de este operativo y la táctica que ellos utilizan. Definitivamente la estrategia del señor Ministro de Gobernación, nuestro Director General de Policía Nacional Civil, enfoca todo el talento humano de nuestros investigadores en el ejercicio del Plan 029-2019 Semana Santa Segura. Esta es una acción que pretende retirar de las calles a personas que se dedican al tema del sicariato, producto de las llamadas intimidatorias, las exacciones intimidatorias, un delito como todos conocemos. Hacemos un llamado a todo el pueblo de Guatemala a realizar constantes denuncias al teléfono 110 y al programa Cuéntaselo Valdemar 1561. Y si es víctima de extorsión, no duden en llamar inmediatamente al teléfono 1574, donde será atendido por expertos de Dipanda. Muchísimas gracias al oficial de Pablo Castillo. Ya ustedes han escuchado, amigos excelentes, vamos a ver rápidamente el trabajo acá. Ustedes pueden observar parte de la estrategia que se utilizó. Inicio, rápido, se colocaron acá los agentes frente a este portón que usted lleva en su pantalla y posteriormente ellos ingresaron hasta el tercer nivel de este lugar en el techo. Quebraron algunos vidrios, esto para raíz de que han localizado a algunas personas. Acá ustedes llevan en su pantalla una de las personas que fue localizada dentro de estas personas. Solo están para poder investigar si se tratan de las personas que buscan o no. Ellos serán interrogados posteriormente por parte del Ministerio Público, así como agentes de la Policía Nacional Civil. De momento no se ha confirmado por parte de la Policía Nacional Civil si hay capturas o no. Y como estaremos continuando en el desarrollo de estos allanamientos que no solo en este sector se está dando, sino también en diferentes puntos de la ciudad capital, zonas de la capital, donde se están desplegando todas estas personas en este lugar. Vamos a mencionarles a ustedes, amigos televidentes, que el trabajo que se está realizando, y más adelante, porque nos estaremos movilizando a otro allanamiento, a otro punto, donde aparentemente se está hablando de resultados positivos por parte de la Policía Nacional Civil, donde han capturado a estas personas que se dedican al cobro de extorsión. De esta forma, regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Gracias.